No hay nada como el solfeo para disparar hacia el infinito nuestras capacidades de lectura y escritura musical. Este video les trae varios ejercicios basados en fragmentos de grandes canciones de los años 60. Por eso no dudo que lo van a disfrutar muchísimo. Con cada ejercicio haremos tres cosas. Primero el solfeo rítmico para encontrar cualquier dificultad rítmica y asegurarnos de que entendemos todas las figuras y silencios contenidos en cada ejercicio. Luego viene el solfeo hablado. Junto con las figuras rítmicas diremos el nombre de cada nota y lo haremos con su duración exacta. Finalmente haremos el solfeo entonado. Luego de esta tercera etapa les va a ser mucho más fácil determinar el nombre de la canción que estamos interpretando con cada ejercicio. Les aclaro algo. Es posible que por asunto de tesitura de voz, o sea, el alcance que cada uno de ustedes tenga con su voz, según el cual algunos podrán subir o bajar más que otros, pueden cambiar la octava cuando sea necesario. Eso no será problema para ninguno de ustedes. Una observación final. Vean el video completo. De ser posible, practiquen numerosas veces cada ejercicio y cada una de las tres etapas que lo componen. No olviden la importancia de marcar el compás para mejores resultados. En nuestro canal hay bastantes videos que enseñan todo lo que van a poner en práctica en este momento. Comenzamos. Vamos. Ejercicio número uno. Hagamos el solfeo rítmico de esta primera canción. Pueden decir las sílabas tan, tan, taca, taca, según su gusto, pero con las duraciones exactas. Hagámoslo. Un, dos, tres, cuatro, uno. Un, dos, tres, cuatro, uno. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Muy bien. Ahora hagamos el solfeo hablado para verificar que identifican todas las notas junto con sus duraciones. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Re, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, re, re, la, si, do, si, la, re, re, la, si, do, si, la, re, la, si, do, si, la, re, sol. Sol, 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 fa, sol, fa, fa, mi, 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 re, mi, re, sol, 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 fa, sol, fa, fa, sol, 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 fa, sol, la, la, si, do, 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 si intenten descifrar qué canción es y cuál es un intérprete o compositor. ¿La identificaron? Se trata de la canción Corazón contento del argentino Palito Ortega, año 1968. Felicitaciones a todos los que pudieron dar con el nombre de esta canción. Vamos con el ejercicio número 2. Primero el solfeo rítmico. 1, 2, 3, 4, 1. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant tan 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 ahora hagamos el solfeo hablado 2 punto la red o mi red o si la red o mi red o si la red o mi red o si la red o mi sol y pasó el pala para mí re 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 dos y si la la red la la sol sol 2 solfa re re si la la sol sol la sol solfa a sol papá me vení de pa re re si la la sol sol la sol sol fa fa sol papá mi re mi re re bien con el solfeo entonado darán con el nombre de la canción la red o mi red o mi red o si la red o mi red o si la red o mi 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 red Muy bien, se trata de la canción Yo quiero tener un millón de amigos del brasileño Roberto Carlos ¿Listos para el ejercicio número 3? Empecemos con el solfeo rítmico 1, 2, 3, 4, 1 Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan. Excelente. Ahora hagamos el solfeo hablado. Un, dos, tres, cuatro. Sol, do, re, mi, mi, mi. Re, do, mi, re. La, re, mi, fa, fa, fa. Mi, re, fa, mi. Do, mi, fa, sol, sol, sol. Fa, mi, fa. Sol, fa. Mi, re, fa, mi. Re, do, mi, re. Do, si, do. Finalmente hagamos el solfeo cantado. Un, dos, tres, cuatro, uno. Sol, do, re, mi, mi, mi. Re, do, mi, re. La, re, mi, fa, fa, fa. Mi, re, fa, mi. Do, mi, fa, sol, sol, sol. Fa, mi, fa. Sol, fa. Mi, re, fa, mi. Re, do, mi, re. Dos, si, do. Claro, se trata de la canción Un gato en la oscuridad También del brasileño Roberto Carlos Hagamos ahora el ejercicio número 4 Empecemos con el solfeo rítmico Un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Tan, 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 tan Tun, 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 tun Tan, tun, tun, tun Ahora hagamos el solfeo hablado. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Si, re, si, sol. La, si, do, si, la, mi, fa. Sol, la, si, la, sol, re, mi. Fa, sol, fa, mi, re, mi, fa. Fa, si, re, si, sol. La, si, do, si, la, mi, fa. Sol, la, si, la, sol, re, mi. Fa, 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 sol, fa. Ahora nos vamos con el solfeo entonado y será más fácil identificar la canción. Un, dos, tres, cuatro. Si, re, si, sol. La, si, do, si, la, mi, fa. Sol, la, si, la, sol, re, mi. Fa, sol, la, si, do, si, la, mi, fa. Sol, la, si, 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 la, si. Se trata de la canción y volveré de la banda chilena Los Ángeles Negros. Ejercicio número 5. Solfeo rítmico. Un, dos, tres, cuatro. tan 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 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 la sol la sol 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 todo dos y la sol sol la sol la sol 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 fa sol la papá a mí pasó mi 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 reto sol 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 la sol sol todo finalmente el sol feo entonado espero la respuesta luego de hacerlo 1 2 3 4 Soy, 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 soy ¡Gracias por ver el video! Terminemos con el ejercicio número 6. Primero el solfeo rítmico. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 1. 1, 2, 4, 1. 2, 3, 5, 1. fa-fa-sol fa-fa-fa-mi-re-fa-mi do-si-la-si-mi-mi-mi-mi-si-si-si-si-si-si-do-si-la la-si-do-re-si-sol-re-si-sol-re-re-re-re-mi-do-la La, si, do, re, si, sol, re, si, sol, re Re, 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 mi, do, la Terminemos con el solfeo entonado Así identificarán más claramente el nombre de la canción 1, 2, 3, 4 Dos y la, la, mi, la La, 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 sol 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Pa, 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 pa Va, pa, pa Si, 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 do,ila La, si, do, re Exactamente, se trata de Mi Gran Noche, canción popularizada por el cantante español Rafael. Amigos, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!